¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Bueno, pues seguimos aquí con el tema de los mercados financieros y comentarte que el día de hoy las operaciones financieras finalizaron prácticamente con variaciones marginales. Podríamos decir que mixtas, pero en realidad fueron variaciones muy bajas en terreno, digamos que negativo, se encontró tanto el Dow Jones como el Standard & Poor's que reduceron cero punto dos y punto cero ocho por ciento, mientras que el Nasdaq presentó una ligera alza de cero punto tres por ciento. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, ayer salió el reporte de Netflix, el reporte de Netflix de alguna manera presentó, no no gustó a los inversionistas, el día de hoy la acción retrocedió cerca de tres por ciento, sin embargo, ayer al salir el reporte, la acción estaba cayendo en operaciones al suelo de mercado cerca del diez por ciento. Esto porque la compañía señaló que hacia adelante, bueno, espera para el segundo trimestre, unos ingresos por debajo de lo que se estarían esperando, como bien sabes, ellos están ahorita tratando, pues, de hacer cobros de las cuentas que están duplicadas en muchos de los mercados, sin embargo, no han avanzado mucho, están notando o están esperando un poco el consumidor, sienten que se ahorita ellos se ponen a cobrar todas las cuentas en un ambiente de debilidad y mucha inflación, podrían estar perdiendo clientes, perdiendo clientes, entonces, bueno, pues más bien lo están haciendo de forma paulatina, por lo cual están señalando que para la segunda mitad del año, pues, sus sus utilidades o sus ingresos van a ser un poquito más débiles, por otro lado, bueno, también está enfrentando algunos problemas, está señalando que hay una huelga de escritores y esto, pues, ellos esperan que esto de alguna manera se normalice de la forma más punta posible, sin embargo, pues, ellos cuentan, pues, con alguna batería de programas, pero bueno, si esto se alarga, podría, pues, también tener ahí un tema de la programación, entonces, bueno, esto pasó con Tesla. Y por otro lado, en el caso de los bancos, Morgan Stanley, a pesar de presentar un reporte positivo, a los inversionistas no les gustó que las principales divisiones, tanto lo que es banca de inversión, como lo que son patrimonio, y otras, otras cuentas, pues, bueno, fueron más débiles de lo que se estaba esperando, y entonces, pues, bueno, castigaron un poco a esta compañía. Mientras que hace unos minutos acaba de reportar Tesla. Tesla también está retrocediendo en operaciones al cierre de mercado, las utilidades presentaron tanto las cosas como los ingresos fueron por debajo de lo que se estaba esperando. La compañía estará dando su conferencia con analistas en unos minutos más, esto lo va a hacer a través de Twitter, hay algunas incógnitas, entonces, esperemos que el que el directivo, pues, bueno, dé un poquito de mejores señales con respecto al comportamiento de la de la compañía. Si bien está mostrando un crecimiento en sus unidades, hay crecimientos para algunos divisiones que traen hasta ciento cuarenta y ocho por ciento, pues, también hay otras que se ven en un entorno de debilidad. Recordemos que el lo que ha estado pidiendo de alguna manera es que las tasas de interés en Estados Unidos tengan una desaceleración, es decir, que empiecen a bajar. ¿Por qué? Porque los créditos para adquirir autos están haciendo más caros y entonces esto, pues, imposibilita un poco la el desplazamiento, la venta de mayores unidades. Además, bueno, ha hecho, ha tomado algunas medidas, como bajar el precio de algunas unidades, pero bueno, de todas maneras, pues, la situación o el entorno se ve un tanto complicado. Y bueno, esto en las operaciones de Estados Unidos, pero el caso de México también tuvimos un ligero retroceso para la la bolsa. Esta cayó prácticamente a cero punto cuatro por ciento, pero en México, pues, estamos a la espera de reportes. En unos minutos más vamos a tener a empresas como Gruma, pero también vamos a tener este a otras compañías en los siguientes días. Entonces, pues, en el mercado local, muy pendientes de lo que pueda estar surgiendo en materia de reportes trimestrales y ya les estaremos comentando. Y bueno, pues, con esto se les dejo y que les deseo una excelente tarde. Que sea tuidad. que les dejo y que le desee. Cae tú. Cae tú.